Firmas cuando ya estemos al aire, ¿no? ¡Estamos al aire, amigos! Estamos al aire en Facebook Charlemos. Estamos muy contentas el día de hoy porque tenemos un gran invitado, pero bueno, antes que nada, queremos saludar a todos, queremos dar un espacio para que compartan esta transmisión ya. En este momento tienen que compartir, porque hoy tenemos un tema increíble, un tema muy especial, muy interesante, que realmente creo que a todos nos va a servir. También es un tema muy útil, que a lo mejor uno diría, no, pues yo qué voy a querer ser un influencer, ¿no? Si yo tengo 10 seguidores o algo por el estilo. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema y para eso está con nosotros Betsy, como siempre. Está también con nosotros Rebeca. Y hoy tenemos la presencia de Jonathan Domínguez. Hola muchachas, ¿cómo están? Bueno, lo vamos a presentar, pero a mí me gusta mucho como que nos cuentes. Todos nuestros invitados, todos les hacemos una entrevista para que nos digan por qué están donde están, ¿no? Como la historia detrás de la historia. Porque todos tenemos ese secreto de qué nos llamó la atención, qué nos cautivó para llegar a ese punto. Y creo que es muy importante que todos los que nos escuchan y nos ven en esta transmisión, pues sepan por qué te invitamos, Jonathan. Porque van a decir, pues Jonathan, ¿quién es? Yo no lo conozco. A lo mejor alguno te ha visto por ahí, en tus transmisiones que luego haces. Entonces, bienvenido Jonathan, primeramente. Y también, cuéntanos quién eres, cuéntanos qué haces. Yo quiero decir algo de ti, que bueno, es lo que está en la publicidad. Jonathan es el director creativo de Umbrella. Umbrella es un proyecto que lo describiré de esta manera. Es como un refugio para empresarios que quieren que su marca alcance su mayor potencial, ¿no? Mejor dicho, no pudo ser. Ay, gracias. Es como un abrazo para las marcas, para estas empresas que están empezando o las empresas que quieren dar un giro, quieren darle un punch a su imagen, a su identidad. Y en verdad, yo he visto cómo en Umbrella levantan las marcas de una manera padrísima. Y pues por eso también sí me hace muy padre que estés aquí, Jon. Bueno, entonces síguete presentando porque si no, yo voy a seguir hablando y ya nada me va a detener. Se nos va a ir la hora. Pues muchas gracias, muchachas. Gracias Rebe, Gaba, Betz por la invitación. ¿Quién soy? Soy una persona más, un ser humano más. Tengo 29 años. Tengo dos carreras, diseño gráfico y ciencias de la comunicación y algunos cursos sobre redes sociales. Toda mi vida profesional siempre he estado involucrado en esta parte de la comunicación. He trabajado para el gobierno en esta área de comunicación social, contacto con medios de prensa, redacción de boletines, todo esto. Pero poco a poco me fue llamando la atención el marketing digital. Entonces empecé a meterme más a las redes sociales. Hace tres años tuve la oportunidad de dirigir un proyecto político donde estuve como un diseñador gráfico principal y después como creador de estrategias para redes sociales. Y allí me fui involucrando más y más y más en las redes sociales. Hace tres años comencé ya a trabajar con agencias de marketing. Fui director creativo de Targets Marketing, que era una agencia que estaba aquí en Cuernavaca. y así me fui involucrando. Trabajo también para el sector privado. Soy coordinador de marketing en una empresa y estoy allí trabajando. Y hace un año empezó un sueño, como bien lo decías. Me desperté una mañana y dije algo empezaba a vibrar en mi corazón muy fuerte. Y creé Umbrella, que ya estamos a punto de cumplir un año. Es una agencia de marketing digital donde nos gusta decir que creamos marcas fuertes. Y como bien lo dijiste, estudiamos cada una de las marcas, cada uno de los proyectos, como cierta incubación también. Y diseñamos estrategias hechas a la medida. Estudiamos el mercado al que van dirigido. Algunos ya traen redes sociales o páginas de internet. Hacemos todo un estudio. Valoramos qué están haciendo bien, qué podrían mejorar. Sus áreas de oportunidad. Y quienes traen solo una idea, creamos todo el concepto. Y hacemos el lanzamiento y todo. Entonces, básicamente, mi vida son las redes sociales. ¿Sabes qué? Justamente yo estaba ahorita platicando con mi papá. Y le decía, es que este tema es tan importante hoy en día porque casi que ya nacen los bebés con redes sociales incluidas. Nosotros nos fuimos adentrando. Yo primero tuve High Five, ¿no? Y antes tuve otra que ya ni me acuerdo. Metroflock, ¿no? Metroflock. Había otra, ¿no? Pero bueno, o sea, esas eran como las, la, la protorred, ¿no? Todavía como que no se sabía bien qué iba a pasar con esto de las redes. Era emocionante ver así. Ah, ya me conecté con alguien. Pero de pronto Facebook, ¡pum! Sale. Yo empecé después con Facebook, después Instagram, y hasta el final, hace como un año, no, yo creo que sí, como un año, hice mi cuenta de Twitter. Que la verdad, Twitter me encantó. Twitter me, se me hace una red como, ay, no sé, me da mucha ternura, pero es muy padre. Pero también es importante saber, pues, ¿para qué sirven las redes? Porque es importante cuidar nuestras redes. ¿Tú cómo definirías lo que es un influencer a nivel de que cada quien tenemos redes sociales? ¿Va? A partir de ahí. Ok. Antes de responder tu pregunta, les pido autorización para saludar a todos los que se están conectando. Ya vi. Y también no les comenté, he dado clases, he dado clases, y ya he visto alumnos que se están conectando. Ignacio, a ti quieras. Todos, todos, gracias, gracias por conectarse. ¿Qué es? ¿Cómo define influencer? Hace rato tú decías, ¿yo cómo voy a ser influencer? Tengo 10 seguidores. Influencia sobre esos 10 seguidores. ¿Sí? Un influencer, lo podemos definir, es una persona que tiene autoridad sobre algún tema. Ok. ¿Sí? Y esta autoridad la entendemos como conocimiento. ¿Sí? Si tú tienes conocimiento en lettering, puede ser una influencia en la comunidad que ama el lettering. Ok. Pero es un sentido de responsabilidad muy alto. Porque no importa si te siguen 10 personas, 10 mil personas, no importa la cantidad, tú influencias sobre alguna persona y orillas a que tome decisiones y orientas a algunos rumbos de su vida o inspiras. ¿Por qué seguimos a personas? ¿Sí? Porque nos inspiran. ¿Sí? Dices, ah, voy a seguir a tal persona porque puedo aprender, me divierte, este, conozco más y hacemos como este match o un click con las personas o con las marcas que nos gustan. Por eso las comenzamos a seguir y nos volvemos consumidores de ese contenido. Aunque no lo creamos, nos volvemos consumidores de la foto que subieron, del video que subieron, de este, y hasta esperas o das refresh para ver si ya, este, tu amigo o la persona que sigues ya actualizó algo en su feed. Entonces, un influencer es una persona de autoridad sobre algún tema. ¿Sale? Y yo creo que todos somos influencers. Algunos tienen ya este lado más desarrollado y tiempo para dedicarle y crecer. Si se necesita mucho tiempo o poco tiempo. A ver, ¿tú qué nos dirías? ¿Qué tanto tiempo le dedica un influencer a sus redes sociales? Así, lo que tú conoces. Cuando se acercan los clientes o los amigos y me dicen, oye, quiero crecer en mis redes sociales. Yo lo primero que les digo es perseverancia. Ok. Sí. Porque, este, puedes subir una foto hoy y te acuerdas en dos años, ah, tengo una red social y vuelvo. Entonces, eso, eso no ayuda en nada. nuestra recomendación es que seamos constantes en estar subiendo contenido a nuestras redes sociales. ¿Sí? Hay quienes dicen, comienza a publicar tres veces por semana y así vas, hasta que encuentras o identificas cuál es el sentido o el tono de tu contenido, comienzas a aumentar y aumentar y aumentar. pero hay toda una gama de qué contenido debes tú publicar porque comer arroz todos los días es muy aburrido. Claro. Si tú subes lo mismo, la misma fotografía, con el mismo filtro todos los días, en lugar de generar más seguidores, nos dices, ay no, ya, 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 este está subiendo lo mismo y le das, le quitas tu like o dejas de seguirlo. No nos dejen de seguir, por favor, aquí en Charlemos. Por eso tenemos invitados increíbles siempre como John. Y bueno, quiero aprovechar ahorita que tenemos este momento, si ustedes tienen preguntas para Jonathan, por favor, escríbanlas en los comentarios. Betsy va a estar súper al pendiente de estos comentarios para pasarlos aquí a nuestro fluir. Becky, no sé si tú querías comentar algo, hacerle una pregunta a John. Que ser influencer es solamente para ciertas personas que son natas, que tienen el don, que tienen el talento para ser influencers, pero tú nos acabas de decir que tengas 10 seguidores, tengas 5 seguidores, estás influenciando en sus vidas. Y eso también me impactó porque dije, te debo tener cuidado con lo que estoy subiendo a mis redes sociales, ¿no? En el sentido de tener un impacto positivo. Pero si yo no quisiera ser influencer, o sea, si esa no es mi meta, mi objetivo, pero quiero seguir a alguien, alguien que tenga estas características de influencer, ¿en qué me debo fijar? ¿Cómo sé que es creíble todo lo que está subiendo? O sea, ¿cómo seguir un buen influencer? O sea, porque ya tenemos a la persona que quiere ser influencer, pero ¿qué hay de los seguidores? ¿En qué me debo fijar? Sí, es bien cierto, Becky, lo que dices. Y uno sigue al final de cuentas sus gustos, ¿sí? Entonces, yo, a mí me gustaría que compartirles cinco puntos que nos fijáramos de a qué persona estoy siguiendo. Porque la persona a la que sigo, la marca a la que sigo, está creando o está construyendo algo en mí que en algún momento basado en eso voy a tomar decisiones. Lo primero es que sean marcas o personas asertivas, que sean congruentes con lo que dicen, con lo que hacen, ¿sí? Que publican, que son auténticos en sus redes sociales. Y si tienes la oportunidad de conocer a la persona, es auténtica en las redes sociales, es auténtica en persona y se comporta de una manera que es congruente en todo, todo ese. ese sentido. Además, es responsable, ¿sí? Porque tú dices, ahorita decías, fui consciente de que influenció sobre las personas que me siguen o que me dan un like. Entonces, que es responsable con los contenidos que sube, con las fotografías que llega a postear, igual con los contenidos que esas personas comparten en sus muros o en sus feeds, ¿sí? Porque al final de cuentas, ellos también o estos influencers que tú sigues, reciben inspiración de otras fuentes. Entonces, que son responsables también con el contenido que suben, que es propio y que comparten. Yo algo que me fijo también en las personas que yo sigo, que sean personas socialmente responsables, que tengan este acercamiento con la sociedad, que encaminan a causas justas, a causas sociables, a sus seguidores. Yo sigo a unos chicos por ahí que luego veo que suben cosas como este, ah, hoy regalamos una despensa o este, que llegan con señoras que están vendiendo y suben sus videos y les preguntan cuánto cuesta todo, ¿no? Y les compran todo y les dejan la mercancía. Y yo he sido influenciado también por esa parte y digo, ah, yo voy a regalarle una sonrisa a alguien, ¿no? Entonces, yo te daría esas características, que sea asertivo, que sea congruente, responsable, socialmente responsable y que sea auténtico, ¿sí? Porque esas características también van a florecer en ti, en todas las personas que seguimos a otras personas, todo eso se va a desarrollar porque todo eso lo transmitimos. Yo he visto, aunque dicen, no es cierto, es verdad, ves una foto en Instagram de tu amiga, así que se la tomó, se pusieron muy de moda las fotos así con todas las chavas andaban con sus bocas y todos así. La dog face. Desde arriba, tomándose. Entonces, somos influenciados. Ahorita con los TikTok, yo hasta abrí mi TikTok en cuarentena, ¿no? Porque sí, y ahí siguen mi TikTok haciendo parodias. Entonces, yo, yo, esos puntos son los que yo les recomendaría. Oye, Jonathan, fíjate que ya tenemos algunas preguntas aquí que me parecen interesantes. Tenemos a, es un nombre muy chistoso, Cocolizo López. Tenemos a Cocolizo López y... Bienvenido, Cocolizo López, a charlemos. Hola. Pregunta si hay horarios estelares para hacer publicaciones o contenidos. Ok. Respondiendo a esa pregunta, sí hay horarios, sí hay horarios muy específicos, pero estos horarios, ah, igual, este, quiero darles una premisa. Para las personas que tengan algún proyecto, este, o alguna marca, Gaba, Becky, Bets, para las primeras cinco personas que les manden un inbox a charlemos y que les demuestren que los siguen y que compartieron esta transmisión, les vamos a regalar una consultoría por parte de Umbrella. voy a compartir, ¿saben qué? Me acabo de emocionar muchísimo porque sé que nos escucha gente que tiene en sus negocios y en verdad yo les puedo decir por experiencia personal que Jonathan es un gran consultor y Umbrella es una empresa que de verdad te abraza increíble. entonces aprovechen los primeros cinco, ya dijo John, primeros cinco inbox que nos lleguen con comprobación de que compartieron esta transmisión y que sigan a Charlemo se van a llevar esta consultoría. ¡Wow! ¡Wow! Estoy muy emocionada. Muy bien. Y en estas consultorías es donde definimos de acuerdo a tu mercado o vamos a llamarle en el término correcto a tu buyer personal en qué horario es correcto que tú publiques dependiendo tu producto o tu marca. ¿Sí? Las mejores horas en las que yo les puedo sugerir que publiquen es o muy temprano o pasado de las siete de la noche porque ya es un horario en que la gente o las personas que trabajamos están como más tranquilas. ¿Sí? Y agarras tu celular y estás dedeando y entonces empiezas a saber temprano que es algo que yo he dejado de hacer y que recomiendo que dejen de hacer eso porque muchos despiertan y lo primero que abren es ver el celular y las notificaciones que tienes y dices cinco minutos y cuando ves ya se pasó la hora y andas corriendo. Entonces, este, y en la noche normalmente por eso se inventaron los PopSockets porque se caían los celulares entonces ya cuando ah, me voy a dormir viendo el celular esas son las horas como más atractivas para subir tu contenido pero en la consultoría lo que hacemos es estudiamos tu propuesta de valor e identificamos tu horario correcto para subir hasta los días. Me parece también dice aquí ay, perdón, perdón, lo que quería comentar es que es una cosa que tenemos que hacer consciente, ¿no? Siento que de lo que tú nos estás diciendo tanto para los que dan contenido como para los que reciben tenemos que ser muy conscientes de ello porque todo lo que subimos va a generar un impacto en la gente, ¿no? y todo lo que veamos también va a generar un impacto en nosotros. Entonces, aquí en Charlemos tenemos esa inquietud de tener buen contenido para la gente, un contenido de vida, un contenido que hable de valores, etcétera, porque queremos que la gente tenga acceso a eso. Es el interés por ejemplo de Charlemos así que todos los que tienen una red social tienen que pensar que va a haber una persona viendo eso y no sabe si va a ser un niño, si va a ser una señora y que su vida puede cambiar para bien o para mal por algo que tú publiques, ¿no? ¿Sabes qué, Gaba? Las redes sociales están llenas, perdón por la palabra que voy a decir, de porquería. Hay tanto contenido basura que sí te influencia, o sea, recibes esa, te nutres de eso o eso consumes. Entonces, mi invitación es que si es un blog personal o si tienes un negocio o una marca en las redes sociales, marques la diferencia subiendo contenido que mueva a la gente hacia un sentido responsable, que al leer un post o al ver una imagen tuya digan, oye, qué padre, ¿no? y cambies el chip del día de esa persona subiendo un contenido o una frase que motive. Muchos, y sí, se vale, también para eso son, ¿no? Agarran las redes sociales para desahogarse y escribir a veces ahí cosas. Para pelearse también. Para pelearse. Y de por sí a veces los días son malos y ves ese tipo de contenidos y terminas tu día todo apachurrado mejor. Mira, también porque a veces doy coaching en imagen personal y les digo a veces a las personas, vístete con la conciencia de que alguien que te importa te va a ver todos los días. Entonces, yo les diría. La ley que yo tengo es, si lo haría enfrente de mi mamá es que lo debes hacer y si no, no lo hagas, ¿no? Sí. Y yo lo mismo les digo, publica o postea con la conciencia de que a alguien eso lo va a influenciar. Mira, yo ayer estaba sentado y de repente me dan como mis lagunas mentales, ¿no? Y dije, ay, o mis bajones. Me sentía muy cansado y hasta busqué una imagen así toda, toda sad. Y dije, ay, no, o sea, mañana voy a compartir un tema de influencia, ¿cómo voy a publicar eso? Debe ser uno consciente antes de publicar las cosas. Bien dicen, no, piensa antes de hablar. Yo les diría, piensen antes de publicar. Guau. Esa va a ser la frase de la semana, Piensa antes de publicar porque realmente sí es muy importante lo que subimos en redes sociales. Y Betsy, tú nos ibas a comentar algo de nuestro público, por favor. Sí, tenemos varios comentarios ya, este, la verdad es que estoy sorprendida porque siento que hay muchísimos comentarios que ya sí, pero bueno, vamos a comenzar con el de Aarón Trejo. Tenemos varias preguntas. Ok. ¿Hay que elegir un solo contenido para crecer o puede ser variado? Mira, nosotros trabajamos con cinco pilares para crear contenido. El contenido debe ser variado, pero nosotros hemos segmentado cinco pilares. Se los voy a comentar. Primero, nuestro contenido debe educar. Ok. Ese es nuestro primer pilar. El segundo pilar debe entretener. Debemos encontrar el sentido de cómo tu marca o tu producto puede entretener a las personas porque en realidad para eso usamos también las redes sociales para entretenernos. Entonces, llevamos dos, educar, entretener. Tercero, inspirar. ¿Sí? El cuarto, informar. ¿Informar sobre qué? Sobre mi producto, sobre mis beneficios, sobre mi vida. Y el quinto, que está agarrando mucha fuerza, es vender. ¿Sale? Educar, entretener, inspirar, informar y vender. Basado en esos cinco pilares, nosotros creamos el contenido o los orientamos a crear el contenido y las formas de proyectarlo. Sea en una imagen, en un video, en un GIF, en una fotografía, en una infografía. Todo eso es lo que vamos creando de la mano con nuestros aliados, ¿sí? Para poder generar todo el contenido para sus redes sociales. Porque a veces dices, ¿y ahora qué subo? ¿No? A mí me ha pasado así que, ya se me agotaron las ideas. Pero, basado en esos cinco pilares, tienes todo un mundo para crear. tu contenido. Y entre más diverso, es que puede ser muy diverso, pero con un mismo tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas varias, cuántas, de cuántas formas diferentes comemos el huevo? Huevo con jamón, huevo con salchicha, huevo en salsa verde, huevo en salsa roja. El ingrediente principal es el mismo, solo hay diferentes preparaciones. está súper bien esto, porque a veces uno dice, ay, solo subo fotos de mi perro, ¿no? Por ejemplo, pero no nada más tienes ese perro en tu vida, tienes a lo mejor una planta, tienes una colección de perritos, de cerámica, entonces hay que variar, ¿no? Ya nos estás diciendo aquí. Ok. Pues bien, John, tú ya nos has hablado de las características que debemos buscar en un influencer y también nos comentas sobre los pilares en cuanto a nuestras publicaciones en redes sociales y pareciera sencillo, ¿cierto? De hecho, no hay como, o sea, los mencionas de una manera muy compacta, muy práctica y aún así podría parecer que a algunas personas se les dificulta el manejo de las redes sociales, así que, ¿qué errores debemos evitar a la hora de que se les dificulta Ok, creo que ¿qué errores debemos evitar? Se nos fue un poco la señal Becky, Becky. Pero si era esa, ¿verdad? ¿Qué errores? ¿Qué errores debemos evitar? Hay un mundo de errores que debemos evitar, pero el primero o los dos primeros más importantes es no ser, o sea, ser una copia de alguien más, ¿sí? Ese es un error que debes evitar. si podemos tener inspiración, yo siempre les pregunto ¿quién es tu competencia? Porque la competencia va a ser tu inspiración, pero en un sentido de ¿qué está haciendo el del frente para mejorar? Y allí es cuando identificamos el valor agregado de tu producto, tu marca o de tu persona. Primero el error es no ser auténtico, aunque quieras ser un error. El segundo es ser improvisado. Para poder iniciar tenemos una herramienta que se llama parrilla de contenidos que nos ayuda a planear el contenido que vamos a subir. Tener esa planeación nos va a ayudar a poder producir todo el contenido. Yo aquí tengo una libretita que cuando me dieron mis para Instagram, quien me sigue en Instagram puede ver una parte de mi Instagram que está bien elaborado y todo. Entonces, haces toda una programación hasta de cómo se va a ver tu feed de Instagram. Mira, yo aquí tengo si se alcanza a ver. Se viene foto, texto, foto, texto y haces toda una planeación de cómo quieres que se vaya viendo. Entonces, no debe ser una copia, no debe ser improvisado. Sí, yo creo que que esos dos dos puntos son bien importantes para poder hacerlo y el tercero es que seas constante. O sea, si vas a iniciar, por ahí una influenciadora de nosotros, la pastora Marriuri dice, una vez dijo una frase que a mí me se me quedó muy grabada que dijo, si la vas a hacer negra es la trompuda, si no, ni la. Si le van a entrar en las redes sociales, éntrenle bien porque hay también muchos beneficios y más hoy en día con toda esta digitalización que está bien. Mira, John, tú hablas de esto, me encanta porque cada punto que has dicho veo que el mayor influencer de todos los tiempos es Jesús, ¿no? Jesucristo en la Biblia. Si tú lees la Biblia, cuando estuvo aquí en la Tierra lo seguían miles y miles de personas. Primero seguían doce personas, luego más, más, más y de repente tenían miles de personas escuchando lo que él tenía que decir. Y bueno, aquí vamos a ir a un punto que quiero que hablemos un poco de eso, pero quiero redundar un tantito más en la persona de Jesús. O sea, él se ve que no hacía nada improvisado, ¿no? O sea, todo lo que hacía tenía un objetivo, que si se les había olvidado el pan a los discípulos, él ya sabía qué iba a aplicar. Que si se iba a levantar una tormenta, él ya sabía. O sea, todo lo tenía planeado, ¿no? Tenía un manual para crisis. Ajá, tenía un manual para la contención de crisis. O sea, imagínate, siento que él empezó a juntar a las 5.000 personas que estaban en ese lugar. Eran más de 5.000 porque solo eran 5.000 hombres y los discípulos así, no, es que ya aquí se nos, ya aquí ya se va a hacer una locura y Jesús ya sabía qué iba a hacer. Entonces, él no improvisó. Veo que él seguía las leyes del influencer. Pero más bien las estableció. Luego... ¿Sabes qué, Gaba? Ahorita que estamos comentando sobre Jesús y algo que es bien importante que cada uno de nosotros, ahorita que yo les decía, sea auténtico, él era disruptivo, ¿sí? Era muy creativo. Era tan fácil devolverle la vista al hombre solamente diciéndolo, vamos a hacer lodo. Y no nada más, no agarró agua, escupió. Ajá. E hizo el lodo y eso llamaba la atención. O sea, después de dos mil años seguimos hablando de todo eso. Entonces, eso debe causar también nuestra, inspirar, ser disruptivos, llamar la atención, ¿sí? Entonces, ahí están dos puntos. Debes marcar la diferencia con tu marca, con tu producto, con tu blog. Debes ser totalmente disruptivo. Me encanta esto y siento que de aquí ya podemos partir a un tema que me gustaría que habláramos profundamente, pero no sé, Betsy, si hay algún otro comentario o alguna pregunta de los que nos están viendo y escuchando. Quiero nada más mandar otra vez un saludo a los que nos escuchan por radio, que ahí fue donde nació Charlemos y ahora ya invadimos también en Facebook y llegaremos a más lugares si Dios nos lo permite. Entonces, Betsy, por favor. Es justo lo que estoy checando, pero tenemos muchos saludos, muchos están comentando, pero creo que hasta ahorita no tenemos otra pregunta. Ok, bueno, esperamos por más preguntas y saludos a todos los que están aquí. Preguntaron mi Instagram, ya lo compartí en los comentarios. ok, Betsy por ahí nos puede ayudar a fijar en los comentarios, vamos a fijar las redes sociales de Jonathan para que también vean que ese boceto que él nos mostró está, yo ya he visto sus redes sociales y dije, claro, así es su Facebook, su Instagram. entonces sigan a Jonathan para contenido muy interesante y bueno, también por ahí si nos puedes dejar después las redes de Umbrella para todos los que estén interesados que también puedan contactar este hermoso proyecto de empresa que abraza a las empresas, ¿no? Es Umbrella, me encanta. Bueno, ahora sí, John, hablemos de contenido porque finalmente si tomamos de ejemplo a Jesús como el mayor influencer de todos los tiempos, él realmente tenía un mensaje que decir y yo creo que por eso hacía todo lo posible y de las maneras más creativas, más extrañas, más llamativas y como tú usaste esta palabra, disruptivas, con tal de que ese mensaje se escuchara, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro mensaje o qué tiene que llevar nuestro mensaje para que realmente sea un mensaje que valga la pena que otras personas escuchen? Porque como decías tú, las redes están llenas de basura y todos los días se nos ofrece ese contenido. ¿Cómo podemos nosotros marcar la diferencia con nuestro contenido en medio de todo este mar de redes y de seguidores y de perfiles que existen? ¿Cómo podemos resaltar? Sí. Mira, nosotros siempre les decimos deben crear contenido de valor. Ok. Este término tomó mucha fuerza, contenido de valor. Y hace algunos meses entre nosotros empezamos a platicar que nuestro contenido debe ser DDC. DDC. Ok. que significa digno de compartir. Sí. Ok. Como marca, como persona, tu contenido debe marcar la diferencia y debe sobresalir resaltando el valor de tu producto. Hoy en día las personas lo menos que queremos es que nos vendan. Sí. Hagan un producto y mira, te vendo esto. lo que queremos es soluciones y es lo que Jesús hacía. Jesús no vendía una religión, no vendía dogmas, no vendía leyes. La gente llegaba con él con cosas que le atormentaban, que les lastimaban, con enfermedades y que hacia él solucionaba. Entonces, nuestras redes sociales deben solucionar la vida de las personas. Nuestro contenido debe solucionar las necesidades. ¿Por qué creas un producto? Por una necesidad. ¿Por qué consumimos algo? Porque yo necesito eso. Que algo que hacen las marcas es que también van creando esa necesidad. Tú ves, ustedes, las mujeres, ven una bolsa y dicen, necesito una bolsa. ¿Tienes 7000 bolsas ahí en tu casa? Yo necesito esa. Esa en específico. Ahorita alguien comentó, necesito esas sugerencias y consejos que vamos a dar. Por ejemplo, Janely, vamos a hacerle promoción, empezó con su marca de tacones. Y comienzas a crear una necesidad de comprar ese tipo de tacones y creas, estos tacones resuelven una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? A lo mejor, comodidad, que las mujeres se puedan sentir bellas y cómodas a la vez porque hay todo un puente entre comodidad y belleza. Yo siempre les digo a mis amigas, si no te duele, no te ayuda. Y no, lo que hacen estos tacones es que cuentan ese tipo de cosas. Entonces, tu producto, tu contenido debe de resolver o satisfacer la necesidad de tu mercado. Pero primero debes conocer a tu mercado. ¿A quién le estás vendiendo? Sí, dime. Y hablando del mercado, nuevamente, Cocolizo pregunta, ¿cómo determinas cuál es la red social correcta para comercializar tu producto? Hoy en día todas las redes sociales venden de diferentes maneras, pero todas las redes sociales venden. Lo que vamos a hacer en estas asesorías que vamos a regalar, pero es verdad. Espero que Cocolizo ya haya mandado su mensaje y toda la cosa. Es crear, hacemos un ejercicio de crear el buyer persona y en este ejercicio identificado, yo soy muy gráfico y con las personas que me puedo reunir, nos reunimos y en un rotafolio creamos una persona, le ponemos nombre y vamos identificando, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre, Adrián, ¿no? Él, así se llama tu cliente, Adrián. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto gana? ¿Dónde vive? ¿Qué carro maneja? ¿A qué hora se va al gimnasio? ¿Qué es lo que le gusta? Todo, y entonces vamos creando a esta persona y llegamos al punto de las redes sociales. ¿Qué redes sociales usa, Adrián? Ah, pues usa, tiene Facebook, Instagram y TikTok. Ok, entonces, pero ¿cuál usa más? Y vamos creando esta, este, toda esta persona de tu cliente ideal hasta llegar o identificar la red social más fuerte. Pero, hoy todas las redes sociales venden. si tienen un perfil para Facebook e intentan vender, yo les digo, están cometiendo un error. Pásense a fanpage. Y ya la fanpage tiene N cantidad de cosas para optimizar su contenido, optimizarlo al punto de llegar al cliente ideal desde la edad, la situación geográfica, todo. ¿Sí? Hoy en día, WhatsApp ya dejó de ser una opción, pásate a WhatsApp Business. Aunque no es una red social, pero es, este, un modo de contacto que puedes vincular con tu Facebook que te puede ayudar a crear una relación con tu cliente o tu prospecto. Igual, si estamos en Instagram y tienes un, un feed personal, pásate a un feed público que te permite tener métricas y llegar a más personas, ser más visual para otros. ¿Sí? Entonces, dependiendo, ahora TikTok igual, ¿no? Ya todo mundo, este, también ya empezó a vender por ahí. Hay otras redes sociales más, digamos, serias. Por ejemplo, yo no he intentado vender en Twitter porque para mí Twitter es político y, este, informativo. Es que Twitter, a mí me da muchísima, bueno, es que, ¿sabes qué me pasa con Twitter? Que como es más lento, ¿no? Siento que las publicaciones duran más tiempo. Es más conceptual también. Es más concreto. Sí. Entonces, no es tan agresivo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, LinkedIn es para vendernos. Puedes subir tu, tu, este, CV y esto, entonces, va, están viendo empresas, ahí hacen reclutamiento y todo eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se llama? Cocolizo, ¿verdad? Yo te recomendaría que comiences por Facebook, que es la red social más común a la que todo mundo tiene acceso, pero que hagas una fanpage y que tu fanpage sea atractiva, tenga, tiene un montonal de cosas ahora Facebook, debe ser, tener una descripción atractiva sobre tu producto, un número de contacto, un correo de contacto, tus horarios, tu ubicación, porque hoy la gente, y me he dado cuenta, no le, no leemos, no publicamos algo y vendo playeras rojas, tienes verdes, entre más descriptivo seas, va a ser mejor. pues hay que nos pongan en los comentarios cuál es su red social preferida y por qué, ¿no? Porque todos, a mí por ejemplo, Instagram me gusta mucho por la parte de la propuesta visual, que puedes hacer un feed más atractivo, puedes ser muy creativo ahí y la verdad, a mí me gusta para experimentar, ¿no? Pero a lo mejor a alguien le gusta más Facebook porque ahí se entera más del chisme, algo importante, Gaba, es que no vamos a usar, o lo que le digo a mis clientes, no vamos a usar tu red social preferida porque no te vamos a vender a ti o es como les digo a la gente, a los muchachos que trabajan conmigo, no diseñes para ti, diseña para tu cliente, tú ya estás cautivo con tu marca, por eso tratas de venderla. Llegamos a las personas a través de la red social que más les gusta, tengo un cliente que vende madera, ¿sí? Vendemos a través de Facebook, pero también creamos el feed de Instagram para inspirar a hacer esas creaciones con las maderas que ellos venden. Entonces, en Instagram se publican fotografías de muebles increíbles y ya le ponemos crea este mueble con material de, no voy a decir por qué no nos patrocinan, Charly. Ajá, patrocinamos. Y le pusimos el link, ¿no? Entonces, y ya tenemos la tienda en Facebook. Entonces, entre red social y red social se fortalece la marca. Es que hay que saber muy bien porque, bueno, obviamente, como dices tú, aunque tenemos una red social preferida, cada red tiene su objetivo, ¿no? y cada red tiene un propósito diferente. Entonces, sí queremos que nos digas más así en un resumen exprés para qué sirve cada red social o cuál es el potencial de cada red. Sí, nada más chiste local, Gaba. Saludos a Dan. Ya puso vendan, vendan. Que vendan todos en las redes sociales. Ok, saludos a Dan que nos está viendo aquí en Charlemos. Ahora, este, queremos saber, es que queremos saber todo sobre redes, John, pero tenemos algún tiempo limitado y por eso es importante que John nos deje su contacto aquí en redes, en los comentarios para que ustedes lo puedan contactar y tener esa asesoría. En verdad que es muy padre el trabajo que realiza. Yo lo he visto, he visto cómo se maneja y todo y es súper claro, o sea, no te quedan preguntas, es muy fresco también. Entonces, dinos para qué sirve cada red social y que nosotros estemos más ubicados. Ok, mira, Facebook es la red social más común y para qué sirve, para informarte, para subir fotos de lo que sea, pues, sirve para vender, para encontrar a tus amigos. Instagram, yo lo encuentro un poco más inspirador, es más visual, sí, este, hasta los filtros que ya, Facebook se ha vuelto también muy comunitario, entonces, subes, necesito esto y ya todo el mundo te comienza a contestar y es más accesible. Instagram es más visual, hasta nos esmeramos en nuestras fotografías, que los filtros, que la luz, entonces, es más inspirador, sí, Twitter, por esta parte de ser más concreto, es más informativo y es muy rápido, si las notas, quieres enterarte de algo, tuitea, y utiliza los hashtag y busca algo y te vas a enterar, ¿sí? TikTok era para, es más entretenimiento, ahí estás haciendo tus parodias y es para actores frustrados que quieren, estás haciendo tus parodias, ¿no? ¿Cuál otra red? Pues son las más, ah, LinkedIn, que son, es para más empresarial, si estás buscando trabajo, puedes subir, crear tu, tu perfil de LinkedIn y subirlo y seguramente alguna empresa te va, te va a contactar, pues son las principales redes sociales que yo les diría para eso. Oye, ¿y por ejemplo YouTube? YouTube, yo lo encuentro educativo, ¿sí? También entretienes, pero es más educativo y aunque dices, no, yo no voy a tomar un curso en YouTube, no tienes que tomar un curso, ahora sí, ¿cómo conecto mi teclado Bluetooth a mi computadora? ¿Estás educando? ¿Por qué no lo buscas en Facebook? ¿No? Porque el contenido que hay ahí no educa tanto. Entonces, o ¿cómo hornear unas galletas? Ya, te vas a YouTube. Claro, yo sí he hecho unas recetas de YouTube, sigo a varios, varios influencers ahí, porque me encanta el potencial de hacer videos que te enseñan cosas que no sabes, ¿no? Rebeca me ha enseñado de varios, de hecho Rebeca siempre me presenta los mejores perfiles, creo que ella sin saberlo escoge los, los perfiles con las características que tú nos diste al principio, que de verdad son auténticos, te muestran un contenido fidedigno, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante que todos busquemos sí, entrar en este mundo de las redes sociales, porque hay gente que dice, ay no, qué flojera, tienes un potencial de hablar, de presentar un mensaje a otras personas, y como es esto, puede ser una persona, puede ser tres personas, tenemos que influenciar. ¿Sabes qué, Gaba? Sí. Esto también es bien importante porque algunos dicen, cada país tiene el presidente que le, que merece, ¿no? Yo cambiaría esa frase para decir, tienes el influencer que mereces, porque como somos, eso es lo que consumimos, y veo yo en redes sociales, este, cada contenido, y que crecen, nada más por hacer esto, muchos van a entender, entonces, ¿qué les transmite a la gente? ¿Qué te está, con qué te está construyendo? Y muchos de los que están conectados, por ejemplo, Rebe es maestra, Bet es igual, tú has dado clases, tenemos influencia con amigos, yo lo que les decía, por ejemplo, a mis alumnos, dejen de consumir eso y aprendan, ¿no? Es como las artes, prefieren irse a, no sé, no voy a hablar mal, a cualquier lado y ves la sinoteca, la sinoteca vacía, los museos vacíos, porque, ay no, qué aburrido, cuando le encuentras ese sentido, igual en las redes sociales, ¿no? Entonces, tienes al influencer que tú mereces, es la calidad de persona que nosotros somos, entonces, yo los invitaría a que dijeran, este, ¿por qué estoy, a quién estoy siguiendo y por qué, porque si lo sigues es porque has hecho este match, ¿no? Y entonces, seguir a las personas correctas, te va a hacer una persona correcta. Me encanta, me encanta esto que mencionas, puedo, puedo percibir como, como que las redes sociales son, son una extensión del canal de comunicación, ¿no? Porque tenemos emisor, transmisor y un canal, que en este caso sería la red, y siempre hay un mensaje transmitiéndose, entonces, de verdad es importante y quiero invitar a todos los que están aquí a que busquen ese mensaje de vida. Nosotros compartimos, siempre hablamos de Cristo, siempre hablamos de la Biblia, Betsy siempre dice versículos de la Biblia en este programa, porque es el contenido de valor que nosotras tenemos, es el contenido que nos ha impactado, ¿no? Entonces, realmente creo que es muy importante tener ese contenido, pero yo me hago esta pregunta, John, ¿cómo se puede? O sea, porque si tenemos un muy buen contenido, pero a lo mejor no tenemos esa chispa, ¿no? Porque, ¿cómo le podemos hacer? ¿O cuál es el secreto? ¿O tú qué opinas si hay algún, algún mecanismo para alcanzar a más gente? ¿Se empieza con poquito? ¿Ya hablaste un poco de la constancia? ¿Hay alguna otra cosa que no nos hayas mencionado para tener un crecimiento en tus redes que no estemos considerando aquí? Ahondemos más en este tema. Sí, no me voy a vender, pero busca un experto. Busque nombre a la edad. Porque si tú te sientes mal, muchos cometen, voy a poner este ejemplo, te empieza a doler algo en tu cuerpo y no falta quien te recomienda, tómate esto, tómate el otro y al rato sale peor, ni te sientes mejor hasta que vas con quién, con un profesional de la salud, ¿no? Y ya te hace un estudio, ya te hace un diagnóstico y te recomienda medicamentos, ¿no? Que te van a ayudar. Entonces, yo les diría, acérquense a alguien experto en redes sociales, ¿sí? Y no se desesperen, porque el crecimiento en redes sociales, nosotros lo conocemos como orgánico, o CEM, o SEO, ¿sí? Esos son los dos términos, CEM, o SEO. El SEO es el orgánico. ¿Cuál es el orgánico? Ah, pues voy subiendo mi foto y tengo uno, dos, tres me gusta y en tres días ya no son tres me gusta, ya son diez y ya alguien me escribió y es más lento el crecimiento. El CEM es el que va pautado o pagado. Hoy en día, las redes sociales, yo siempre he dicho, se han vuelto una plaza comercial y para tener un local en la plaza comercial tienes que pagar. Ok. Y en Facebook, tienes que pagar. Pero ojo, yo estaba trabajando con una persona que llegó a una agencia y le dijo, necesitamos treinta mil pesos al mes para pautar. Pautar es pagar. Y dije, pero no, no te dejan más de dos mil pesos al mes. Tengan mucho cuidado. Con cien pesos que pauten, bien pautados, porque eso, eso también enseñamos en Umbrella. Algo que yo siempre he platicado con los muchachos de Umbrella es cuidamos la inversión de nuestros aliados. No nos gusta llamarles clientes porque somos aliados. De ahí también nace este concepto de la sombrilla. Protegemos de los errores, cuidamos las inversiones, compartimos esos mismos objetivos como si fueran nuestros. Entonces, hacemos toda una estrategia de pautaje, estrategias de hashtag, estrategias para estar subiendo periódicamente. Entonces, para crecer, yo les diría que inviertan en buenas imágenes, en bonitos diseños, en alguna sesión de fotos, porque es la primera impresión de tu marca y así como es con las personas, la primera impresión es la que cuenta y hagan un ahorradito, una vaquita y con sus tías, con todos, para tener un dinero que puedan invertir en las redes sociales porque es una inversión que te va a dar como resultado prospectos o clientes. ¿Sí? Entonces, ese sería mi consejo y esto va a ayudar a que crezcas y si tienes un contenido, si pautas y tienes un contenido bonito, de valor agregado, disruptivo, va a hacer que la gente te comparta y llegue a más personas. ¿Sí? Entonces, ese sería mi consejo y no se desesperen, no se desesperen, el crecimiento va a venir, están sembrando y en algún momento van a cosechar. El crecimiento en las redes sociales no es de la noche a la mañana. Entonces, hay que ser constantes. Para tener un fruto de algún árbol, la riegas diario, la cuidas, la abonas. Entonces, abónenle a las redes sociales. Me encanta, me encanta esta plática. Siento que todos estamos aprendiendo muchísimo. Becky, no sé si te queda por ahí alguna pregunta que quieras realizarle a John. Porque, por ahí tenemos algunas interesantes. No cabe duda que las redes sociales han permitido que más personas puedan completar este sueño de ser influencers. Anteriormente, poder tener influencia en el mundo era como más escalonado, tal vez, o eran muy pocos, era un grupo muy selecto. Pero con el internet, creo que la palabra que se puede utilizar es se ha democratizado, ¿no? Más personas pueden entrar en el mundo de la comida, en el mundo de las artes, en el mundo de la música y ya no tienes que esperar tanto. Y bueno, esto tiene sus desventajas, ¿no? Ahora, comentaba una de mis hermanas, puede ser que no sepas nada del tema y te constituyes como una autoridad. Entonces, creo que de los valores que debemos de tener en las redes sociales es la integridad. o sea, que realmente lo que estás diciendo sea certero, que es una trampa de las redes sociales. Puedes creer cualquier tipo de frase o enunciado que se dice. Por eso lo que mencionas, ¿no? Tienes el influencer que mereces. Tenemos que estar discriminando la información que recibimos. Y con esto también se puede crear en cierta forma una atmósfera superficial, ¿no? O sea, ¿qué tanto estoy enganchando a mis seguidores? O sea, ¿es, digamos, muy importante el número de seguidores? O los comentarios o los me gusta o ¿cómo puedo medir que realmente estoy siendo una influencia en números, en gráficas? Ok. Gracias. Quiero saludar a Kari Fernández que se conectó. Gracias, Kari. Mira, Becky, hablando de un producto comercial, uno de mis clientes me dijo, a mí el valor de tu estrategia y de todo lo que me dices va a tomar este peso cuando mi caja registradora comience a sonar y tienes razón, ¿sí? Pero ¿cómo podemos medir en lo que llega a ese punto qué importan más si los me gusta, los comentarios o todo eso? Es todo un proceso de maduración y las redes sociales ahora nos permiten evaluar. Yo siempre he dicho que lo que no se evalúa no se puede mejorar. Entonces, hay contenidos o fotografías nos han pasado que tienen 10 me gusta, ¿no? O me encorazona, me encanta, o este tipo de reacciones y subes otra y nadie, a nadie le gustó. Entonces, debemos de hacer esta evaluación de qué tuvo este contenido que causó más reacciones que este que otro que subí, no. Y hacer todo eso ahora, hablando de Facebook, hay una parte atrás de todo lo que vemos que te permite evaluar si estás llegando a la audiencia correcta, en la hora correcta, que, ¿cómo yo les puedo ir midiendo? Primero comienza con un me gusta y después puede pasar a un me encanta y después de un me encanta ya me comentó a la persona, pero yo como marca o yo como vendedor debo llevar esta relación y esta evaluación, este proceso de maduración de mi prospecto de que ya pasó de esta etapa a esta otra etapa a esta otra etapa hasta que se vuelve mi cliente o ya me compró o ya me comentó. Es bien importante que si alguien ya les comentó o les hizo una pregunta, si pueden, respondan en el momento o ahora con toda esta digitalización activen respuestas automáticas porque lo que estamos buscando es que nos respondan y si te escribieron es porque tienen un interés y tú decías algo bien importante, ¿cómo podemos evitar que se vuelva una pantalla nada más, ¿no? Este, que no sea auténtico, no tengan temor a mostrarse tal cuáles son, ¿no? O sea, somos únicos y no tengan temor de mostrar su producto tal cual es. Muéstrenlo como es las mismas, digamos, críticas o señalamientos de las personas a veces en los comentarios que, nunca responden o que el empaque está muy feo. A veces, lo voy a ocultar. No, eso te da pie para que puedas mejorar, ¿sí? Porque a veces dicen, bórralo, ¿no? Mejora tu producto. Como a mí hace rato me llegó un paquete y en la promesa de venta decía que venía una playera en ese paquete y aquí no cabe una playera con lo que yo pedí. Entonces, yo ya quedé insatisfecho con la promesa de venta que me hizo esa marca. Pregúntame si vuelvo a consumir algo. No. John, tú fuerte. Son con los que te dije que me peleé. Pero sí es importante esta congruencia que tú nos mencionas. Queremos invitarlos a todos los que nos están escuchando a que si ustedes están buscando, primeramente necesitan tener este contenido de valor, ¿no? Y si no tienes nada que ofrecer, pues tus redes van a seguir siendo vacías, ¿no? Finalmente hablamos de lo que somos, hablamos de lo que tenemos, no podemos dar algo que no tenemos. Y realmente Cristo hablaba de lo que tenía y él sigue hablando de lo que tiene que es el amor de Dios, del Padre. Él vino a compartir ese amor, vino a compartir esa gracia poderosa y a darnos esa vida en abundancia porque él mismo la tenía por esa relación que él tenía con su Padre y él hoy mismo sigue hablando esas palabras, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Él sigue siendo el influencer por excelencia y hoy te está invitando a que te acerques a él, aunque formes parte de su red social, si lo podemos decir así, y que realmente dejes que transforme tu vida para que tú tengas algo que compartir a los demás. Entonces, si tú le quieres dar tu vida a Cristo, en esta noche queremos invitarte a que hagas una oración. Él quiere limpiarte de todos tus pecados, quiere sanarte, quiere transformarte, transformar tu corazón y salvarte de la muerte. Es lo que él quiere hacer, es realmente, él es un gran amigo, él quiere hacer todo por ti, de hecho ya hizo todo por ti, así que haz esta oración para entregarle tu vida a Jesús diciendo estas palabras, Señor Jesús, quiero darte mi corazón, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco que sin ti no soy nada y necesito un salvador en mi vida hoy. Así que pido, Señor, que vengas a mi corazón, que tomes mi mente, que tomes mis pensamientos, que tomes mis decisiones y que a partir de hoy tú seas el Señor y el salvador de mi vida. Te confieso como mi Señor y mi salvador y te doy todo mi corazón. A partir de este día quiero seguirte para siempre y dejarme influenciar por todos tus pensamientos, por todas tus ideas y por toda tu vida, por todo lo que viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Queremos decirte que si tú has hecho esta oración, lo que pasa en ti es que te vuelves hijo de Dios, adquieres vida eterna y Dios ha puesto vida dentro de ti, una vida en abundancia a la cual tú puedes seguir aspirando, caminando y llenándote de ella para que ahora tú tengas algo más que compartir en tus redes sociales, en tu vida cotidiana, no nada más en las redes y puedas ser el influencer que Dios pensó, porque todos podemos ser influencers de alguna u otra manera y pues tenemos aquí todos estos consejos que John nos ha dado. No sé John si nos quieras dar algún comentario extra para cerrar el día de hoy con esta sesión de Charlemos. Sí, estaba recordando un versículo en la Biblia que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo lo cambiaría un poquito y diría que de la abundancia del corazón hablan las redes sociales. Entonces, yo los invito a que tengamos responsabilidad al momento de publicar, al momento de compartir una información, verifiquemos que sea verdad porque si sean tres personas, yo siempre digo tres perros y dos gatos los que te siguen, sobre eso ese número de personas tú vas a influenciar y que sus redes sociales se vuelvan inspiración. De los cinco pilares que les compartí, si se quedan en inspiración, ya, ya la hicimos, pero una inspiración positiva, una inspiración a cambiar este mundo, ¿sí? a darle vida, que alguien que vea un post o una foto tuya pueda sonreír, ¿no? A lo mejor tuve un día malo, que tu red social sea una red social amable, una red que inspire, que dé esperanza, que, y eso va a hacer que también crezcas en seguidores. Claro. Porque dices, voy a entrar a la red social de Gaba, de Becky o de Bets y va a haber algo que me va a inspirar, que me va a ayudar en el día o a la red social de los que nos están viendo, que no sean lo mismo, que sean disruptivas, que sean con valor, como un valor agregado. Entonces, seamos responsables con lo que publicamos. Me encanta, me encantan todos los consejos. Betsy, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de hoy? Pues, la verdad, estoy así como que, ¡ah! ¡Ah! Ya sé, yo también. Sí, siento que me quedé pensando, incluso ahorita estoy así como que en mi cabeza, pensando qué es lo que yo he compartido, qué comentarios he hecho, incluso cuando no haces un comentario también. No sé, estoy pensando en todas las personas que podemos alcanzar, a todas las personas que podemos ayudar, que podemos alegrar. La verdad, las redes sociales no son solamente para, pues, no sé, para darte a conocer, para dar a conocer tu producto. Creo que podemos utilizarlas también como una herramienta para ayudar a otros, para alentar a otros, incluso para consolar a otros. No sé, yo me quedo pensando muchas cosas, y bueno, más que pensando en esto de las redes y de todo esto, me quedo pensando en qué tipo de palabras entonces son las que yo quiero compartir. Sí, quiero compartir palabras de vida, o no sé, pero yo me quedo muy retada, la verdad. Jonathan, wow, me quedé con el lujo así como, súper cuadrado, y bueno, pensando antes lo que voy a publicar. Pensar antes de publicar. Tenemos esas dos frases, pensar antes de publicar, y de la abundancia del corazón van a hablar tus redes. Así que, a partir de mañana, de hoy mismo, ya empiecen a hacer sus bocetos, contacten a John, tenemos ya sus redes sociales aquí compartidas, vamos a compartirle quiénes fueron las personas que nos mandaron sus mensajes, para aprovechar este regalo increíble que él estuvo dando aquí a todos los seguidores de Charlemos. Entonces, pues sigan viendo Charlemos, sigan participando en estas transmisiones, compartiéndolas, y de verdad les damos muchas gracias por cada semana estar con nosotros, por seguirnos, acompañarnos, y estar juntos, pues, buscando nuevos temas, conociendo de nuevas cosas. Muchas gracias John, por habernos acompañado, y nos vemos, nos vemos la próxima semana en Charlemos. Yo soy Gaba, yo soy Betsy, yo soy Rebeca, y yo soy John. Y eso fue Charlemos. El abrazo grupal, por favor, tradicional, de todos los martes. Bye, bye. y que Dios los bendiga mucho, y nos vemos el próximo martes. donde puedes, me he caído. Gracias.